Cuba Información La organización funciona desde hace 20 años. El objetivo es seguir apoyando la revolución cubana. El objetivo que nos trae aquí en este fin de semana es que estaremos celebrando su 20 aniversario y ante los hechos que acontecen actualmente, pues desde el Rincón Cubano Granma intentamos siempre dar a conocer sus luchas y a conocer sus reivindicaciones apoyando legítimamente todos aquellos procesos de liberación y procesos de desapego de toda esa maquinaria imperialista. En ese punto, pues efectivamente hace un año, un poquito más de un año empezamos a pensar que hacíamos 20 años ya como organización y que podía ser interesante celebrarlo de alguna manera. Nos parecía que un festival que fuese más allá de la música, no solamente un festival musical que claramente es un poco la parte más visible y más importante del cartel, pero queríamos que fuese un evento en el que como se están desarrollando ahora mismo también haya charlas hablando sobre la cultura, hablando sobre cultura con causa, haya charlas sobre antiimperialismo, haya actividades infantiles, hay proyecciones, sea un espacio en el que las familias y la gente pueda acceder durante el día y bueno, pues sigamos rompiendo también el bloqueo, o tratando de romper el bloqueo mediático sobre Cuba y en general sobre todos los pueblos que se les agrede y que el imperialismo tiene sus buenas respuestas en ellos. Nos pareció muy interesante el proyecto, más que nada porque tenemos una gran admiración por el pueblo cubano, por su resistencia y por la forma que tiene de entender la vida. Yo precisamente acabo de venir de Cuba, de conocer la situación de forma personal, estoy viendo como el bloqueo está ahogando a la gente allí y creo que es necesario que despertemos no solo en el sentido de apoyarles a ellos en estos momentos difíciles que están viviendo, sino también darnos cuenta de que quizás nuestra sociedad capitalista está, no sé, vendiéndonos un poco que tenemos una libertad que en realidad no tenemos, ¿no? Es lo que yo me di cuenta cuando estuve en Cuba, que era como la libertad que yo tengo aquí o la que yo creo que tengo en realidad no es tal libertad y veo que la libertad va mucho más allá de ciertas comodidades o de ciertas cosas materiales que puedas tener. Estamos muy orgullosos de poder, o yo por lo menos, de poder aportar aunque sea un granito de arena desde aquí, desde Cantabria y venir con nuestra banda a tocar, me parece una suerte poder estar aquí en el 20 aniversario y esperemos que poder estar en el 30 y en el 40, muchos años más. Es una obligación como personas apoyar y dar nuestro granito de arena a otros pueblos y ver como la gente todavía está viva y esta llena de creatividad para llevar adelante una causa solidaria en este caso en el arte. Es que no me gusta, 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 también nos parece muy importante nutrirnos de todo este movimiento porque en la primera semana de diciembre vamos a ir a Cuba, entonces pues también es importante bañarse y empaparse de todo este movimiento y toda esta lucha contra la desinformación y contra este bloqueo mediático y económico que está viviendo Cuba para poder nosotras también vivir esa experiencia en Cuba de una manera más plena y más real, digamos. Este festival, si todo sale bien, nos permitirá desarrollar un nuevo proyecto en este caso en el campo de refugiados de Aida Camp, en Cisjordania, en Palestina. En este caso haríamos el proyecto junto con Payasos en Rebeldía, un proyecto en este caso de rehabilitación de un espacio para una escuela de circo y un centro infantil. El Rincón Cubano Granma no solo queremos celebrar los 20 años, sino intentar tener una continuidad. Queremos, aparte de celebrar nosotros, que un evento de estas dimensiones sea un reclamo para que la gente realmente vea que un festival autofinanciado por una organización, por un trabajo solidario. Presencia cuando ha habido eventos como, bueno, alguna reivindicación por los derechos de Cuba, alguna reivindicación por alguna contra la guerra, a favor de la paz. Cuba ha sido un referente siempre en internacionalismo y una de las líneas básicas de la Revolución Cubana ha sido la solidaridad con el resto de pueblos y así lo hemos entendido nosotros también en la organización, que tenemos que ampliar miras y tenemos que trabajar y apoyar a otros pueblos que también están sufriendo el imperialismo en sus múltiples facetas y las múltiples formas en las que se manifiesta. Ya no habrá un lugar donde guardar, ni un minuto de esperanza es la peor enfermedad, la cura y la respuesta.